Rojo da revanchas, amigo mío. A continuación, un pionero de rojo. Pablo Vargas. El Mister Chile. El Mister Chile. El hombre que da siempre la batalla. Uno de los bailarines favoritos de la gente. Sí, señor. Aquí está Pablo Vargas con un especial, con un musical. Aquí está La Lujuria. La Lujuria. De Pablo Vargas. La Lujuria. 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 La Lujuria.